¿Qué es la audiencia de los medios de comunicación? Bueno, básicamente nuestros redactores cada vez que están publicando una noticia la intentan verificar, usan técnicas periodísticas tradicionales, hablar directamente con las fuentes, buscar fuentes alternativas, aquellas partes de la noticia que estén basadas en datos concretos poder validarlas, tener mucho cuidado con las fuentes de origen, ¿vale? O sea, no todos los medios, muchas veces hay noticias a las que no llega directamente a la fuente sino que vienen traída por otro medio, en muchos casos medios internacionales, ¿no? Entonces, conocer los medios y saber cuáles son felignos y cuáles no, saber por ejemplo cuáles son las webs de humor, ¿vale? Y evitar publicar como una noticia cierta, una noticia que ha dado un medio que tiene reputación pero que es un medio de humor, ¿vale? Y entonces, en España sabes que el jueves o el mundo today son medios de humor y que las noticias que publican no son reales, pero a lo mejor no todo el mundo sabe que The Onion en estos años es parecido y también publica noticias que no son noticias, que son realidad más bromas, ¿no? Y luego, digamos que parte del proceso también tiene que ver con la verificación entre colegas, ¿no? O sea, cada redactor luego lo mira con su equipo y tenemos la ventaja de que nuestras publicaciones son especializadas. Entonces, el ámbito de publicación es menor que en un medio generalista y por lo tanto, normalmente nuestros redactores conocen en profundidad los temas de los que hablan, ¿vale? Y es más difícil, ¿es imposible? No. A veces nos les han colado. ¿Qué pasa cuando te la cuelan? Bueno, pues lo primero tienes que darte cuenta y cuando te das cuenta tienes que rectificar. De hecho, nuestra política es que cuando hacemos una metedura de pata seria no borramos, o sea, corregimos la noticia, pero no eliminamos el rastro, sino que dejamos tachado lo que estaba mal para que nuestros lectores vean que nos hemos equivocado y que lo hemos corregido. Que no estamos intentando esconder que nos hemos equivocado y que estamos intentando ser transparentes. Bueno, también a veces nosotros nos equivocamos, no pasa nada. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta rápido y corregirlo y rectificar y que lo que queda publicado al final sea una información verdad. ¡Suscríbete al canal!